Se porroja las gargantas del Diablo, gana Independiente, gana el Rojo, el Tecla Parías lo hizo, Independiente 1, y hubiese ninguno en Rosario. Otra jugada por arriba, Líctor López otra vez enganchado. Ahí, cerquita de Perata, habilitaba a Parías, que entraba junto con Galeano, para marcar de cabeza. Víctor López atrás, había quedado habilitando en esta jugada.